Porque como es fácil advertir y comprender, previamente las Fuerzas Armadas, los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional habían capturado a la terrorista Amalia con los tres niños, razón por la cual era evidente que se debía, como de hecho ocurrió, tomar las acciones militares con la prudencia del caso. Y eso es lo que ocurrió. Quien inició los disparos, la ráfaga, fue el terrorista Oscar para garantizar su fuga acompañado de otro grupo de delincuentes terroristas de Sendero Luminos. Como es fácil advertir y comprender, en una acción militar no participan fiscales, miembros del Ministerio Público, porque no hay fiscales comandos. Lo que ocurrió una vez finalizada la acción militar, se inició el operativo de traslado de la terrorista Amalia capturada, quien en ningún momento negó ser terrorista de Sendero Luminoso. Es decir, es una delincuente convicta y confesa. La madre con los niños es encontrada en la misma zona en donde se encontraban previamente el terrorista Oscar con otro grupo de terroristas y la terrorista Amalia. Lugar en donde también se encontró material subversivo. Culminando la acción militar, se inicia el operativo para el traslado de la terrorista Amalia y de la madre con los niños. Como consecuencia de ello, inmediatamente, a diferencia de tiempos anteriores, se convoca a la fiscal encargada de, o mejor dicho, la que tenía competencia en la zona. Desde ese momento, la madre y los niños es separada de la terrorista Amalia y en ningún momento la madre de los niños denuncia a la fiscal acerca de la pérdida, muerte de la niña. Nosotros como gobierno lamentamos toda pérdida humana, ciertamente, y más tratándose de una niña indefensa. Pero queremos remarcar muy claramente que en ese momento la madre, es decir, la persona que con autorización del Ministerio Público fue trasladada a Lima, no denunció, repito, no denunció la desaparición o muerte de la niña que posteriormente apareció, repito, lamentablemente fallecida. Ocurrido el final del operativo, la madre con la niña es trasladada a Lima. Hasta el momento de la llegada a Lima, repito, hasta el momento de la llegada a Lima, de la terrorista Amalia, de la madre y de los tres niños, en ningún momento hubo denuncia alguna de desaparición o muerte de la niña que posteriormente se reveló. Nosotros como gobierno queremos denunciar que estos hechos han ocurrido por la actitud demencial de Sendero Luminoso es el momento de utilizar en su afán criminal a personas indefensas, a mujeres sin protección y a niños en sus acciones bélicas para atentar contra el orden constitucional establecido. Este es un gobierno democrático que actúa respetando escrupulosamente la Constitución y la ley. El operativo de acción militar fue planificado escrupulosamente en base a un fino trabajo de inteligencia. En ningún momento se tomó decisión alguna para eliminar gente, sino todo lo contrario, para rescatar con vida a esas niñas y a esa madre. Cuando son trasladadas con conocimiento de la Fiscalía a Lima, la madre y las niñas y los niños, hasta ese momento no había información alguna, ni siquiera en las redes sociales, como suele acontecer, y ustedes, señores periodistas, son testigos, porque en muchos casos, en muchas situaciones, las informaciones aparecen directamente en los medios sin el conocimiento previo del Comando Conjunto, porque lamentablemente en esa zona de emergencia hay pobladores que colaboran con el accionar terrorista. Nosotros estamos en la obligación como gobierno de denunciar la acción criminal de Sendero Luminoso de utilizar a personas indefensas. Y rechazamos tajantemente la insinuación de que hayamos ocultado información, de que hayamos actuado con el propósito de exterminar gente. Todo lo contrario, esta fue una acción planificada en base a un trabajo de inteligencia para rescatar con vida a esos niños que se encontraban bajo el control de Sendero Luminoso. Y la acción militar, repito, trajo estas consecuencias, porque en el lugar donde se realizó la acción bélica se encontraba el terrorista Oscar, que logró fugar y evitar la acción de las Fuerzas Armadas y de la Fuerza Policial. En todo momento, el Comando Conjunto, el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior han detallado lo que realmente ha acontecido. Por esa razón, confiamos que la acción del Ministerio Público esclarezca definitivamente las cosas, porque como gobernantes democráticos estamos en la obligación de dar cuenta de todos los actos, tal como han acontecido, a diferencia de décadas pasadas, en donde se ocultaba la información, no había prensa libre, se evitaba la acción parlamentaria de fiscalización y toda clase de averiguaciones. Todo lo contrario ocurre ahora. Hay prensa libre, hay parlamento libre, y hay un Ministerio Público que realiza sus labores también con absoluta independencia y autonomía. Quiero reiterar finalmente que el gobierno rechaza una vez más la acción criminal de Sendero Luminoso, que ha ocasionado esta situación de la lamentable pérdida de una niña. Quedamos a disposición de ustedes, señores periodistas, para las preguntas que estimen pertinentes. Señor Ministro, buenas tardes.